¡Mamá, qué suerte! Yo supongo que te gustó Hola muñecas, espero que se encuentren muy bien Muchas gracias por estar aquí el día de hoy Vamos a estar probando maquillaje nuevo Que es básicamente maquillaje que estuve trayendo de la luna de miel Tenía muchas ganas de grabar este video, la verdad yo creo que esa es la razón principal por la cual estoy grabando este video No es realmente porque alguien me lo haya pedido Pero tengo muchas ganas de probar con ustedes estos productos Y además de que si ustedes obviamente tienen la posibilidad de conseguirlos Pues por qué no hacerlos y probarlos Entonces estoy hablando de los productos de la marca de Makeup Revolution Vamos a comenzar y espero que les guste Yo no encontré algún primer que pudiera funcionar para mi tipo de piel que es grasa Entonces ya me puse el primer Como ustedes pueden ver ya también tengo la ceja hecha Y voy a pasar con lo que es la base En cuestión de base de maquillaje Compré esta, como ya se los mostré en el video de compras Que hice en Madrid No sé si ya salió pero me parece que sí Es la Conceal & Define Full Coverage Foundation Ahora una cosa que me encantó Bueno, más bien hay varias cosas que me gustaron mucho de este lugar al que fui Que se llama Super Drop Y es que aparte de que hay un sinfín de estanterías súper grandes con un montón de maquillaje Los de Makeup Revolution y en general todos tienen pruebas Ajá, o sea tienen De todos los tonos de las bases de maquillaje tienen pruebas Y eso me permitió muchísimo saber perfectamente Cuál era el que más se adecuaba a mi tono de piel Entonces el que yo compré fue este Que es el tono F10.5 Y me gusta mucho el empaque Está súper bonito Me encanta, me encanta Y vamos a ver la base de maquillaje Que está de esta manera Tiene un aplicador como la Age Rewind de Maybelline Cosa que no... O sea, no me afecta Pero tampoco es como que crea yo que es muy útil O que es muy necesario No Porque ni siquiera es como algo que yo pudiera utilizar para difuminar Y que sí creo que puede llegar a contaminar el producto Si no tenemos cuidado, ¿no? Y ahí está la base Particularmente el día de hoy la veo más oscura Pero usualmente hicimos como la prueba con Leo, con mi esposo En la tienda... Ya mancha aquí Y todo... O sea, bueno el tono concordamos ambos que estaba muy bien Entonces voy a empezar a difuminar La textura Pues es semi líquida Realmente no es ni tan líquida Ni demasiado espesa Y el olor Pues huele como la de Milani O sea, maquillaje normal No tiene un olor en particular Ni tampoco me molesta El este... El aroma que tiene la base de maquillaje Sí, en este momento realmente siento que sí está más oscura Que mi tono de piel ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que para hacer una base de maquillaje Que dice ser full coverage La verdad es que no es de una cobertura completa Yo diría más bien que es una cobertura media Vamos a dejarlo ahí mejor No se ve mal No me desagrada mucho Creo que es un acabado bastante natural Con una cobertura media modulable Eso me pareció bien Como corrector voy a estar utilizando este Que es de Makeup Revolution El Super Size Con Conceal & Define Este es el Super Size Porque tienen como su versión Pequeña Por decir un ejemplo Algo no sé Puede ser de este tamaño Entonces en esa versión Está más larga la tapa Que el producto en sí Pero yo pues realmente no es como que puedo ir cada fin de semana a España Entonces por eso decidí comprarme la versión grande Y de este agarré el tono número 7 Que este Para mi piel Y más para la base de maquillaje Es un tono bastante acertado Entonces lo voy a escoger Lo voy a Lo voy a aplicar en las zonas que necesito Como iluminar Hay mucha gente que dice Que este es un dupe O un clon No un dupe De el Shape Tape De la marca de Tarte La verdad es que esa fue una de las razones Que me motivó a comprarlo Y también que varias youtubers de España Les gusta el corrector No es como que si digan que es la réplica Porque para una cobertura Un acabado perfecto Ya está el Shape Tape Pero sí Se ve bastante, bastante bonito Y en definitiva Creo que también El tono estuvo bastante acertado Entonces Sí, sí Este corrector sí me gustó Bastante Ahora Antes de que empiecen a hacerse Me pliegues En la parte de Los párpados Voy a sellar este Este producto Y lo voy a sellar con El Luxury Powder Banana De Makeup Revolution De este polvo Hay cuatro tonos diferentes Y Tenía ganas de traerme el blanco O sea Había uno más claro Y había otro que se Adecuaba un poquito más A mi tono de piel Porque El de City Color Me fue fatal Me fue fatal Entonces Al final Decidí traerme el banana Espero Que me vaya Bien Y voy a poner un poquito De cantidad Acá Pero ya parpadeo Entonces Es que A mi se me hacen Muy rápido Los pliegues En el párpado Por eso De tener Mucho cuidado Con la misma esponja Voy a ir Recogiendo Producto Y lo voy a ir Aplicando Donde Apliqué Y difuminé Corrector Voy a ser muy sincera Este polvo Lo utilicé En la luna de miel Porque No llevé Polvo De hecho Si ustedes Ustedes Si me siguen Vieron esas historias Donde les dije Que yo no llevaba polvo Para sellar corrector Entonces Esta cosa Me fue A salvar La vida Y la existencia Y la verdad Es que es un polvo Que me gusta Muchísimo No deja Para nada Ese subtono Demasiado Marcado Amarillo Eso me gustó Mucho más Y se puede sellar Perfectamente Todo 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 Dejo un acabo Muy bonito Y en conjunto Creo que Con el corrector También quedó Bastante bien Entonces Hasta ahí Vamos a dejarle Este polvo Si ustedes Tienen la oportunidad De conseguirlo Les digo Hay tiendas De Instagram Ahora Para hacer los contornos De mi maquillaje Voy a utilizar Esta paleta Que se llama Ultra Contour Esta paleta No tenía pensado Comprarla Porque no vi Nadie Que la recomendara Realmente Pero Ya que la vi Creo que costaba Como 9 libras Sterlinas Y Está muy bonito El empaque Me gustó Mucho Las letras Se me hace Todo muy elegante En general De la marca Y luego Viene Una paleta Con un espejo Súper grande Que también me gustó Muchísimo Entonces Esta es La que voy a estar Utilizando El día de hoy Para fines De mi contorno Primero voy a hacer El de la nariz Y para eso Voy a utilizar Primero el tono Más clarito Que es este de acá Porque No quiero llegar A pasarme esta Si no la he utilizado Y vean Que me quedó bien Entonces Esta Esta paleta Está pigmentada Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado De De no aplicar Más pronto Porque si no La van a regar Y Miren Ahí está Entonces Voy a aplicar El mismo tono Mejor No errarle Y De rubor No No compré Ningún rubor Pero Ok Quiero Quiero mostrarles Este producto Que es realmente Uno de los que Me llevo a comprar La marca En general Y es este Es un Iluminador Pero es en gel Miren Tienen esta textura En gel Que se ve bastante Desagradable En el empaque Sobre todo Así ¿No? O sea Así ya se ve Súper fea Pero Bueno Tiene Promete mucho Entonces Lo voy a aplicar Acá Ya me pasa Ya tengo Todos los Ya tengo Todos los Los dedos Manchados De iluminador Seamos Sinceras Está Súper bonito Creo que Voy a aplicar Un poco más Sí porque No aprendo Y Lo voy a poner Acá Así No sé No sé si Exactamente Esto De aplicar Un producto En crema Después de Haber aplicado El polvo Fue la mejor Opción Pero No se ve Mal No se ve Mal Entonces No No Tenía que ser Forzosamente Antes Del polvo Voy a aplicar Este iluminador De la misma Paleta De contorno Que Me gusta No se ve No se ve Nada mal Y Lo voy a aplicar En ambas mejillas Para que Se disimule Un poco El error Que cometí Este lado Sí Y hubiera quedado Muy bien Pero este es dorado Y este es como Como champán Rosado Estos iluminadores Están muy potentes Y en general Son bonitos Pero eso Yo creo que Ya no lo voy a poder Quitar Ya es un error Que Que ya se quedó Ahora Como parte De producto Para los ojos O sea Máscara de pestañas No agarré Solamente agarré Sombras Agarré estas dos Paletas de sombras Que son de Revolution Una es La Gilded Que es la dorada Y la otra es La Deluxe Que es la Como Oro rosado No sé Cual Quiero utilizar hoy Pero Yo creo que Definitivamente Va a tener que ser La Gilded Porque es La que tiene Como tonos Más Naranjas Voy a hacer algo Muy sencillo Porque realmente No es como Que ahorita Vaya a ir A una fiesta O algo así Voy a tomar El tono Favorit Solamente es para Probar un poco Las sombras Aquí con ustedes Muy bien Pigmentadas Las sombras Eso me gusta Bastante De hecho Voy a utilizar La Incredible De Lure Esta base No me gusta Realmente No me gusta Esta prebase Pero la voy a utilizar Porque necesito Que alguno De los tonos De aquí Que tienen Como glitter Se adhiera Bien a mi Párpado Entonces Para eso La voy a utilizar Y Voy a utilizar No lo sé Es que Todas son muy bonitas Voy a utilizar Glam Sí Definitivamente Tengo que utilizar Glam Básicamente Estamos hablando De la misma Dinámica Para todos los Maquillajes Que he hecho Últimamente Estoy siguiendo Como estos pasos Y la verdad es que Obtengo Muy muy buenos Resultados Me gusta Mucho El acabado Pero La prebase Que apliquen De primera Antes que la sombra Con glitter Tiene que ser Muy Espesita Para que no haya Ningún problema Entonces No sé Qué les parezca A ustedes Pero la verdad es que A mí me gusta Bastante Voy a tomar Un pincel Pequeñito Y voy a Aplicar La tonalidad Que se llama Confession Para oscurecer Esta partecita De aquí Y posteriormente Trill Que también es una tonalidad Pero ya más café Como chocolate Con otro pincel Voy a pasar Por último La sombra Favorite Para tratar De integrar Los tonos Más oscuritos Que acabo De aplicar Y esto Lo que voy a hacer En mi ojo Así que Voy a hacer El otro ojo Y ahorita regreso Casi terminar Con el maquillaje Lo único que hice Fue ponerme Rimmel Y pestañas Y voy a aplicar Este iluminador Que está acá En el Tronquito De mi nariz No sé No sé Si se llama así Porque siento Que se ve Como bonito Pero incompleto Y Ya solamente Me falta La parte De los labios Para los labios Ya les había contado Un poco De mi travesía De lo que me pasó Con estos labiales El ansia De traérmelos Sin saber Qué eran Pero bueno Me parece Que Voy a utilizar Este Porque este Aunque sea mate Ahorita Lo veo demasiado Claro Entonces Prefiero utilizar Un gloss Nada más Ya nos tenemos Que ir Y Voy a utilizar Este que es En el tono Bow Dyer Y es Dice Nudes Collection Lip Gloss Entonces Este es el que voy a utilizar Huele Como los labiales De Jacqueline Hernández Exactamente Es el tono El que huele así Es el tono Naughty Nude Huele exactamente A eso Huele a caramelo Bueno vamos a pasar Con consideraciones Finales La base de maquillaje Me gusta Es una base Es una base De maquillaje Para aquellos Que quieren Una cobertura Media Un acabado Natural Y Que se vea Bien la base O sea realmente No estoy muy segura De cuánto me vaya a durar Al rato voy a tratar De hacerles un clip Para que ustedes Puedan observar También Qué tal me fue Con la base De maquillaje Pero en general Muy bien Yo he requisado Un poco Con el tono Pero para verano Este tono Me va a ir Súper perfecto O no sé Si quizás Con la luz De aquí Se vea Completamente bien Me gustó Igual que el corrector Creo que inclusive El corrector Me gustó más Que la base De maquillaje Si hubiera algo De este De esta serie De productos Que volvería a comprar Definitivamente Uno de ellos Sería el corrector Y el otro Claro que sí El polvo Me encanta Ha sido Desde que lo adquirí Uno de los que más He utilizado Me gusta muchísimo Y lo que más me gusta Es que cuando lo cierras No se sigue saliendo El producto Que es un problema Que tengo Con varios De mis polvos Se queda Normal Así esté Completamente de cabeza No se va a salir El producto Con respecto A La Palete De contornos Me gustó Muchísimo Creo Que La subtonalidad De los contornos No me encantó Pero Los iluminadores Son muy buenos Entonces Además de ello Tienes como Estos dos productos Para sellar Estos tres iluminadores Y este que fue El que utilicé Estos dos Tengo mis dudas Pero por lo demás Vale mucho la pena No es un producto Extremadamente costoso Y el empaque Es bastante Pues como Elegante Eso me gustó mucho Y de las paletas De sombras Yo creo que es Otra de las cosas Que más vale la pena Creo que si pudiera Reducir Todo Toda mi opinión A tres productos Que volvería a comprar Definitivamente Uno serían Las paletas De sombras Otro Sería El polvo Y el corrector Los glosses Pues realmente No es como que Tengan mucha pigmentación Son literalmente glosses No me desagradaron Pero Para otra ocasión No creo que yo Los volviera a comprar Y pues sí Esta es realmente La opinión Que yo tengo De estos productos Si ustedes tienen Algún lugar En internet Donde los hayan visto Por favor Ayúdenme a dejar Aquí abajo En los comentarios Lugares donde Gente que tenga La oportunidad De querer comprar Estos productos Pueda hacerlo Y yo también Voy a echar En mi cosecha Voy a ponerme A buscar Lugares Donde pueda Conseguirlos Y entonces ya Les platicaré Que tal Ya saben que Yo las quiero muchísimo Les mando Muchos muchos besos Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Bye Bye